Este año se mantiene la línea de ayudas económicas de 150 euros para apoyar a las familias que se encuentran en situación de pobreza severa en la cobertura de gastos de suministro energético que se concederán a lo largo del año y no solo en los meses de invierno. La principal novedad es que el mantenimiento de las ayudas se amplía a todo el año, no solamente a la época invernal, sino que a lo largo de todo el año cualquier familia que precise de estas ayudas económicas porque se encuentran en una situación de pobreza, porque le hayan cortado el suministro, porque no pueda pagar las facturas, puede beneficiarse de las ayudas económicas del Plan contra la Pobreza Energética. En 2016 fueron beneficiarias del Plan un total de 8.492 familias que recibieron las ayudas económicas preventivas y 440 que se beneficiaron de las medidas protectoras acordadas con las empresas suministradoras. Que va a poder llegar, que va a poder subvencionar 8.500 ayudas económicas, que va a poder llegar a casi 32.000 personas y de ellas en torno a 15.000 niños. Se espera un descenso en el número de solicitantes del Plan contra la Pobreza Energética porque se van a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares de la región con el Plan de Garantías Ciudadanas que va a reservar un 25% de las plazas en los planes de empleo a las familias en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Todas las familias de Castilla-La Mancha tengan un mínimo de renta garantizado, de tal forma que no tengan que tener estas situaciones de pobreza coyuntural que se puedan producir, por ejemplo, en las estaciones invernales. La consejera confirma la buena respuesta que han tenido las compañías eléctricas ante casos extremos. Además, se van a flexibilizar algunos requisitos de acceso a estas ayudas ya que aunque se continuará exigiendo que la familia atendida tenga abierta historial social en los servicios sociales, no se le va a pedir una antigüedad mínima como el pasado año.